Mira, quien lo viera, antes nadie lo pelaba y ahora si da un chingo de fotos Nada, saliste conmigo y ya te volviste bien pinche popular A huevo El amor de ti, el amor de tu vida El profesor de pinches falsos de mierda Me preocupo pero no me preocupo mucho porque tengo la voz, así me duele la garganta por tanto grito Pero lo mismo me pasó con el de Alemania y me recuperé relativamente rápido Venga cabrón, penal para México cabrones Como parte de las medidas de seguridad van bajando cada una de las butacas Para checar que todo esté en orden, para que no haya ninguna cosa sospechosa Y vean como está el estadio volado, o sea como que lo terminaron ahí Miren nada más, aquí está uno de los protagonistas de este mundial, el bar, el famoso bar Aquí ven las jugadas los árbitros cuando son polémicas y toman la decisión Yo pensaba que ya estaba el ambiente mundialista porque ya vamos a llegar al estadio Pero vean hasta donde está el mendigo estadio wey, no sé cuánto vamos a caminar Ahí están, ahí están los putos Eh, nada más no se agarran el culo porque de veras que no se han lavado las manos wey Pero mira, Dios los hace y ellos se juntan tantos pinches súbitos juntos en un mismo pinche lugar No mamen Como pueden observar ya me alcanzó aquí en Moscú mi familia Eh, mañana todavía nos vamos a ir Están haciendo suertes aquí Este, nos vamos a ir a Ecaterimburgo O nos vamos, bueno yo me voy al partido de México Mañana México se juega la calificación al cuarto partido Irónicamente tiene dos partidos ganados Y está en peligro de quedar eliminado Está muy cañón Cualquiera de los cuatro equipos podría pasar si tiene el resultado correcto Así que lo mejor es que México gane, gane sí o sí y ya Se olvide de las combinaciones de resultados que se hagan bolas entre ellos Pero México califica El fútbol definitivamente nos une absolutamente a todo el planeta No importa la edad como este enano No importa el color de la piel, no importa el idioma que hablemos Todo se simplifica en una pelotita Eso, eso, todos lo hablamos La verdad espero que ustedes sí se hayan entretenido con mis historias Y mi exposición de los resultados Porque Dan, no Yo no tengo la culpa Tengo brazos cariñosos Tengo brazos de papá Y bueno, este momento nos da pie A que me vaya a echar un postrecito con Luca y con Dan ¡Va a entrar Rafita Márquez nuevamente! ¡Buena! El cielito lindo muchachos Si alguien me ha admirado toda mi vida es a Rafa Márquez ¡Está bien chico! ¡Felicidades Rafa! Hermanos coreanos Esto va para ustedes Cerveza local De aquí, de Ecatarimburgo Adelante Gakson Por favor Please, please, please Gracias Por Corea ¡Aaah! ¡Pinches tramposos de mierda! ¡Están regando el pasto para que se ponga más vivo el pinche balón! ¡No pinches mamen! ¡Este es un puto complot! ¡No mames! ¡Pinche FIFA! Así preparan mi kebab Es más o menos como el equivalente al taco al pastor Pero como una combinación entre taco al pastor y burrito Aquí todo le ponen crema Todo el tiempo le ponen crema a todo La verdad no me molesta Está bueno Agarraron los penales en el metro Pero aquí hay donde Ya va ganando Rusia Bueno Acaba de fallar España Veamos Rusia si mete este No se quiere bajar del metro nadie Para verlo Ya se nos pasaron las Las estaciones Pero queremos ver los penales todos Si falla esta España Se descalifica del mundial La falló Rusia pasa Rusia caduficado España su casa Miren aquí me encontré A ver que hay a Dana ¿Qué se está jugando Dana? Es que todavía No están acostumbrados a los horarios Por eso se me está durmiendo todo Es una jalada Siempre lo digo O sea Los entrenadores siempre se jactan De que tienen la mejor selección De que uno es mejor que otro Pero a la mera hora El examen final El examen importante Es el mundial Y todos han llegado Hasta la misma instancia Ah mi favorita Patas de fauno Bravo Soy tu fan Si me muero Si me muero Las mujeres Las mujeres A ver si no me matan En los diferentes países Pero bueno Por ejemplo Hombres y mujeres En Italia Los hombres son súper galanes Las mujeres no son tan agraciadas Aquí Las mujeres son hermosas Y los güey están así horribos Luego O sea De por si es un desmadre Con los horarios Cuando te vienes para acá Para Europa Aquí peor No hay noche O sea Ayer no anocheció Ni una hora Todo estaba así como azulito Como 7 de la noche de México Ya se armó el rave Ya se armó la party Men Adivinen de quién es este cacle El inmortal Porquito Duelo de porras Inglaterra Rusia contra Colombia Ah Se fue un empate Fue un empate Muy bien Los ensayos de los himnos Los colamos a la cancha muchachos Muy bien Ahí está En este terreno de juego Va a pasar México Sí Curioso que aquí Toda la comida rápida Ya sea un McDonald's O un Subway Te vendan chela Así es muchachos Nada más Nada más Esta pinche chulada De imagen Allá anda Mira Martinoli Luis García Enrique Bermúdez Luis Omar Tapia Todos juntos Son chiles Cabrón Que no se hagan Son amantes Cabrón Vean esta joya Vean esta joya Vean La paradería Barabara Barabara Lleve sopa Lleve sopa Lleve sopa Lleve sopa La paradería Muy bueno Y me encontró a mi hermanito Y empezamos a grabar Así que Como estamos Así que ya va a salir En el vlog Aquí está Shushito Y Vayan Vayan Al vlog Vayan al vlog Sí ahí Cuando esté Ahora sí llegué Súper temprano Al estadio Voy a tratar De entrar a la cancha Ahorita que no hay Tanto Digamos que tanto Movimiento Ni tantas restricciones A conocer aquí El terreno de juego En Catarimburgo Vigilando de cerca El puto enemigo De mierda Vamos a romperle Su madre Ah no es la pela No es la pela A cuatro pinches minutos De ser eliminados De este pinche mundial De mierda Carajo Pinche Sol Ella está haciendo Un puto coraje Con el pinche árbitro Lo van a expulsar Mames Úrense chingada Madre Le sirvan la cerveza Velo Velo Se pone a platicar Se huele la axila Y otra vez Va a comenzar Nos ha servido Una sola chela En todo el tiempo Las calles están invadidas Y no falta el pendejo Que anda en su pinche carro Y no puede pasar Pero ni por equivocación Cabrón Escuchen las gasmiadas Están perdiendo el control Estos pinches rusos De mierda Se están metiendo en las fuentes Guayagüevo Agüevo Agüevo Pinches rusos No que estaban muertos Ahora resulta Que están más pinches vivos Que velo 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 Hijo de su pinche rusa madre Todos bien pinches Contentos Cánticos por doquier Chichis Rebotando por donde sea Huevo Rusia Ve las pinches viejas locas Tengan Tengan La belleza de Rusia La belleza de Rusia Allá está De nada Luego Rusia pasó A su quinto partido Y Eliminó España Y Todos los pinches rusos Están alcoholizados No se la creen Cantando sus chingaderas Está poca madre El ambiente Brasilia 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 Eso pinches alcohólicos De cagada Como pinches animales Llevan a los camarógrafos Así Porque son estúpidos Y porque no pueden hacer caso Los tienen que llevar Amarraditos Cabrones A huevo Y con un molenazo Al principio Para que les den Ratigazos Y sepan Vean cuánto puto tiempo Se tardan Para poder servir Una cerveza De aquí a que cobran Cortan su chingadera Se la dan Para que pueda Estar Pues todo en orden Y después Este Pues Y entonces ya levanta la orden Y dice Tri Tri Le dice Ah me pasa No si Tres Tres Uno Tres Ah ya no tenemos Nada Solamente tengo que irme En cinco minutos Y después regreso Ok Y todos los demás Que están esperando Como media hora Pues ya se ha hecho Nada más quiero que vean A mi cajera El día de hoy O sea O sea Esa es la cajera Es la que trabaja aquí Ya se cuenta Para cobrarme nada más Ya estamos en el estadio Le vamos a romper Su madre a Brasil Si o no A ver A ver Y los brasileños Aquí en el Estadio Están calentando A los mexicanos Parece que se quieren Armar Los pinches chingadasos Que paso Pinche bola de herejes Los que dijeron Que no iban a dejar De entrar a su pinche Dios Al estadio Porque traía máscara Así es mi jata Pendejos En primera Y en segunda Soy un pinche Dios Nada me detiene El profesor Pinches falsos De mierda Esto si es Rusia Chingada madre Y no esas porquerías De pinches turistas De mierda Échale mi pinche DJ Mira Ahí están todos los pinches Drogaditos Echando desmadre No mames A huevo Rusia Eso es lo que quería Eso Muévanse Sí Échale pinche Gordito Cabrón Ahí están los huecos Cámara Intercambio De camisetas Y de morras ¿Eso qué? Escolpión dorado Escolpión dorado Escolpión dorado Núúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú